¿Tú conoces el formato de telegrama? Mira, pues eso es el formato que utilizamos para que tú puedas hacer el envío de un telegrama. En este lado vas a encontrar los datos del remitente, o sea, la persona que lo está enviando. Entonces pones tu nombre, tu dirección y la firma. Luego de ese lado encontramos los datos del destinatario. El lugar de origen es la ciudad donde está en el momento de hacer el envío. Dirigido a el nombre de la persona. Dirección completa. El lugar del destino termina con su idad y el departamento. Esa parte de acá es el mensaje que es para que pongas lo que quieras decirle a la persona. Puede ser llenando el total del formato o simplemente lo que quieras decir, una forma concreta. Este telegrama se va a transcribir, porque después lo vamos a pasar a un programa para transcribirlo. Le vamos a poner un número de certificado para que quede la constancia en su posición. Gracias. 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 Gracias.